Estamos en Lamas, Pechoa and Supply Tenemos Cacatis, babies, los interesados pueden llamar al 305-542-3365 Cacatis, mansitas, ya comen solas Los pueden visitar aquí al Pechoa Está situado aquí Cacatis, mansitas todas A ver que mansitas, mansitas, perladas Todas son mansitas El teléfono es 305-542-3365 305-542-3365 Tenemos todo tipo de pájaros, mansitos, cacatis, losbe Lo que necesiten Estamos situados en la 116 West Ventura Avis Y Winston Zoya 33440 Y nos pueden llamar al 305-542-3365 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!